En directo nos vamos con nuestro compañero José Francisco Bayona hasta el Centro de Formación Profesional Universae donde hoy los alumnos van a vivir una auténtica experiencia, sobre todo los del grado de automoción porque van a vivir y poder experimentar pues con los coches de más alta gama que ahora mismo hay en el mercado. Fíjense, menudo panorama, qué gustazo. Fíjense, menudo panorama, qué gustazo. Fíjense, menudo panorama, qué gustazo. Que puedan tener una formación posible, que adquieran conocimientos que no podrían tener de otra forma que no fueran en Universae, donde puedan adquirir conocimientos y protocolos de trabajo que marcan las marcas más punteras en el mundo del motor, donde puedan interactuar con este tipo de vehículos y salgan los más preparados posibles para el mercado laboral. Entiendo que esto, a la hora de hacer un plato, por muy sencillo que sea, cuanto mejor sea la materia prima con la que se trabaja, más rico va a salir el plato. Trabajar con los motores de mayor tecnología debe ser también muy interesante, luego a la hora de aplicarlo a motores que probablemente no tengan tanta complejidad. La idea es que tenga la máxima formación adicional, que sea lo más competitivo posible y que los alumnos de Universaes sean punteros en la región de Murcia, en el mundo de la automoción. Le vamos a pedir a Cristian que vaya ya ocupando su lugar en el coche porque, además, los alumnos de estos dos grados de Universaes esta mañana tienen una sorpresa preparada. Miguel ha sido quien ha firmado el convenio con Radical World por parte de Universaes y nosotros vamos a ir con Inma porque hay un sorteo preparado. Uno de estos chicos, uno de estos alumnos de Universaes, de los grados de automoción, va a tener la posibilidad de tener una experiencia de dar un paseo en uno de estos coches de altísima gama. Para eso se va a hacer, como digo, un sorteo. Ya está Inma moviendo las papeletas y acaba de sacar las papeletas con el nombre... Álvaro Rincón, del grado medio en electromecánica. Álvaro Rincón, del grado medio en electromecánica. ¿Cómo que no ha venido? No ha venido Álvaro Rincón. Pues si no ha venido Álvaro Rincón, sacamos otra papeleta. Álvaro Rincón no había hecho pellas. Fíjate lo que te has perdido, Álvaro. Robinson Heredia, del grado superior en automoción. Robinson Heredia. Robinson Heredia. ¿Quién es Robinson Heredia? Ven para acá. Yo me he ganado. Enhorabuena, Robinson. Muchas gracias. Una experiencia de conducir, supongo, ¿no? Hombre, claro, la experiencia se haría conducir, pero creo que va a ir de copiloto. Vale, vale, muy bien. Me agrada mucho. Una experiencia única que va a ser, claro. Venga, pues dentro del coche vamos a ver cómo salís. Vamos a comprobar. Sí, 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 sube, sube, sube. Claro, claro. En un Lamborghini que ya está preparado con Cristian para hacer esa experiencia, para salir a carretera. Que, bueno, ya solamente el sonido, Pedro, que hemos escuchado antes del motor cuando Cristian nos ha arrancado el otro Lamborghini, el de línea más deportiva. Es tremendo, ¿no? Cómo suenan esos motores. Sí, 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 es espectacular. Ya solo el sonido ya enamora. Y es algo que para los alumnos es un recuerdo único. Estos dos años que van a estar en Universidad y yo creo que no se les va a olvidar nunca. Además, son la primera promoción de los dos grados. Correcto. Es la primera promoción y hemos hecho mucho hincapié en que sea la que guía las demás promociones y que sean los más formados posibles para que realmente marquen la diferencia respecto a otros centros. El hecho de, evidentemente, trabajar con motores de altísima gama, con motores, como decíamos antes, tan complejos. He estado escuchando antes por ahí que incluso McLaren estaba barajando la posibilidad de añadir una tecnología propia de aviones reactores en los motores, ¿no? Sí. Está evolucionando mucho el mundo del motor. Está evolucionando muchísimo, nuevas tecnologías. Ya a partir del 2028 creo que McLaren solo iba a hacer motores híbridos y se está moviendo en ese mundo. Son nuevas tecnologías, va todo cambiando y hay que estar en la vanguardia. No nos podemos quedar atrás. Bueno, pues el Robinson que está viviendo ahora mismo una experiencia extraordinaria montado en un Lamborghini que suena de esta manera. y que, bueno, la verdad es que la cara del resto de alumnos es, por un lado, de envidia y, por otro, evidentemente, de la sorpresa que se han llevado esta mañana porque ni siquiera ellos tenían claro lo que se iban a encontrar. Pedro, enhorabuena. Nada, muchísimas gracias. Y que aprovechen, evidentemente, los alumnos de Universal y la experiencia que les brinda este centro de formación profesional. ¡Hasta luego, Robinson! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!